Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día, lunes 13 de junio de 2022. Aquí estamos, bueno, como todos los días hasta ahora, comenzando Longobardi por CNN. Estamos en CNN Radio Argentina. Mi nombre es, obviamente, Marcelo Longobardi. Estaremos aquí hasta las 10 de la mañana. Esa hora llega la señora María López Santillana aquí a CNN Radio. Estaremos aquí hasta las 10, les decía, con Nicolás Singer, por supuesto. Conexión Juan Dillon, que está en la ciudad de Tel Aviv esta mañana. Con Guillermo Willy Coan, con Martín Melo y, por supuesto, con Romina Aldana. Hola, Romina, buen día. Buen día, Marcelo. Buen lunes. Muy bien, por suerte. ¿Vos cómo estás? Acá estoy, todavía remando. Y lo que pasa es que fue una semana difícil todavía aquí. Esa cosita todavía dando vuelta, ¿no? Después les cuento, después les cuento, después les cuento. Bueno, estamos, este, bueno, es un día, uf, ni se, no tienen noción, ¿eh? No tienen noción. Bueno, antes que nada estamos presentando los datos del tiempo, las 6 y 4 minutos en nuestra ciudad de Buenos Aires. Una mañana no tan fría, 9 grados 2 décimas, 7 grados 9 la sensación térmica, humedad 71%, el cielo está algo nublado, todavía hay alguna neblina en esta madrugada que persiste y la visibilidad está reducida a 9 kilómetros. Y una semana que no va a ser tan fría, vamos a tener amplitud térmica y la máxima para hoy es de 19 grados, ¿eh? Así que atención, no hay que salir tan abrigados. Bueno, genial, ¿eh? Ayer fue una tarde mucho más linda, ¿no? En general, ¿no? Yo estaba, yo no, no, estaba en casa, pero, pero fue una linda tarde, ¿no? Estuvo lindo, soleado. Y te diría que toda la semana se va a mantener similar, ¿eh? Entre 18, 19 grados de máxima. Sí, sí. Bueno, un gran abrazo, enorme abrazo para nuestro querido amigo, señor Juan Dillon, que nos acompaña desde Tel Aviv. Esta mañana, hola Juan, buen día. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Golpeado, ¿seguís golpeado? Sí, sigo golpeado, pero peor está el mundo, ¿eh? Y ni te cuento la Argentina, ¿eh? Bueno, bueno, volvamos de a poco. Porque vos fíjate, cuando nosotros hacemos el resumen, y ahora tengo el privilegio de que Juan Dillon me acompaña, lo he hecho durante 21 años, ¿no? Pero esta vuelta lo comparto un poco con Juan, que es un privilegio para mí. En general, uno puede encontrar temas importantes, más importantes, menos importantes, que eventualmente se combinan, se potencian unos con otros, ¿no? En este caso lo que tenemos es una combinación atómica de temas que tienen que ver unos con otros de manera entre casual y dramática, ¿eh? Sí. Porque tenemos para empezar a conversar una, y a mí me parece el tema más importante de todos los temas, aunque desconozco, por supuesto, los términos en la curiosa conversación, el hecho de que el presidente Biden advirtió en un almuerzo a los líderes de América Latina que estaban en la Cumbre de las Américas, que efectivamente la posibilidad de una tercera guerra mundial es concreta, ¿no es cierto? Correcto. A esto hay que agregarle las ya muy conocidas en las últimas horas ambiciones territoriales del señor Vladimir Putin, y hay que agregarle a este punto algo que ya empieza a conectar con Argentina, que es el hecho de que Nicaragua sea ofrecido, aparentemente con éxito, para convertirse en una base militar rusa en América. A esto hay que agregarle el avance nuclear iraní, que es otra cuestión que combina, si querés, pregunto con Argentina, porque apareció un avión, y el hecho de que en este contexto haya aparecido en Argentina, un avión, medio venezolano, medio iraní, con una tripulación rarísima, en circunstancias por el momento inexplicables, de gente que dice que transporta repuestos de autos y paquetes de cigarrillos, y que tenía una observación de detención por parte de las autoridades norteamericanas, que aparece justo en Argentina en este contexto, cuando el presidente Fernández está en la Cumbre de las Américas, y que nadie sabe qué hacer con el avión, ni explicar de qué se trata, empezamos a encontrar lo que les decía, una combinación muy inquietante de elementos que vamos a procurar explicar y enfrentar, inclusive, esta mañana de lunes 13 de junio. Por supuesto que nos preocupa a los argentinos el hecho de que algo está pasando con la economía, o mejor dicho, algo más está pasando con la economía, porque tenemos ahora una crisis con los bonos, que tiene derivaciones de todo tipo, entre ellas en el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque la gente que raja de los bonos, ¿dónde va? Al dólar, ¿no es cierto? Al dólar. Al dólar. Al dólar. O incluso, eventualmente, ¿dónde está la moneda? ¿Dónde está Juan? ¿Al shekel? Al shekel, correcto. Al shekel, exactamente. Y ahí estamos dando vuelta con el gasoducto, ¿eh? Que, por supuesto, se ha vuelto un tema muy entretenido, que tiene un montón de aristas, menos un gasoducto, ¿no? Exactamente, claro. El tema tiene todos los componentes para armar un lindo escándalo, excepto el gasoducto. Y los ingenieros que tendrían que trabajar, Marcelo. Sí, sí, sí. Tenemos de gasoducto, tenemos para toda la mañana. Menos gasoducto, ¿eh? Menos, exactamente. Sí, exactamente. ¿Y qué necesita el mundo? ¿Qué necesita el mundo, Marcelo? Gas, obviamente. Gas. Exactamente. Y alimentos, ¿eh? Porque el tema alimenticio se ha vuelto también este fin de semana un tema muy importante para el mundo. Y Argentina, ¿qué tiene? Una gran discusión sobre el tema. Alimentos, ¿eh? Claro. ¿Tenemos alimentos? Tenemos. Sí, pero no los podemos exportar, ¿eh? Claro. Así que, bueno, es una compleja, conectada y paradójica agenda que nos presenta esta mañana. Obviamente, a ver, creo que, a ver, creo que desde que arrancamos acá en Serena Radio, el 11 de abril pasado, es el día que presenta más aspectos complicados, ¿no? Este, sobre todo, este, sobre todo, el tema del avión, ¿no? A mí me parece, excepto que se aclare el tema rapidísimo, este, es un tema que solo acá puede pasar eso en este momento, ¿entendés? Sí, sí, sí. Tremendo, tremendo. Bueno, ¿qué hay que te cuente una buena, Marcelo? Una buena. Pero, por supuesto. La cantidad, por lo menos voy a decirte, cinco oyentes de aquí de Tel Aviv que me quieren ver, que escuchen el programa, así que en todas partes del mundo me escriben, obviamente en mi Instagram, me dicen, no lo puedo creer que haya un integrante del programa de Marcelo, que lo escuchamos acá. Qué lindo. Tenés que salir, tenés que salir al balcón. Es una experiencia que yo no me perdería. Salir al balcón, ahí en la ciudad de Tel Aviv, y saludar a los oyentes de Los Ángeles por CNN, desde un balcón de Tel Aviv, ahí frente al... Correcto, lo vamos a hacer. Frente al costado del Mediterráneo, ¿eh? Correcto, lo vamos a hacer, Marcelo. Bueno, este, por acá viene la mano, en esta mañana de lunes, 13 de junio. Bueno, estamos repasando los datos del tiempo, a las seis y diez minutos en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Nueve grados, dos décimas la temperatura, la sensación térmica, siete grados nueve, humedad, 71%, el cielo está algo nublado, y esperamos una máxima de 19 grados. Bueno, yo estoy dispuesto a hacer el resumen siempre y cuando el señor Juan Dillon me acompañe, ¿eh? Acá estamos, y hacia el cielo vamos, como dice Patricia. Ya vamos, dale. Gracias, querido amigo. Presenta este momento. Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Bueno, el resumen, vamos a apretar en orden, es decir que tenemos, a ver, ¿quieren que les cuente cuántos capítulos escribí ayer del resumen? A ver. Mirá, hay un capítulo sobre Rusia, uno sobre temas internacionales, uno sobre la cumbre de las Américas, que aún ha dejado tela para cortar. El cuarto, sobre el avión, el avión de esta rarísima compañía llamada Enrasur. Tenemos un quinto capítulo económico, un sexto capítulo vinculado al gasoducto, que no es un gasoducto. Un séptimo capítulo político, bastante caliente también. Un octavo capítulo sobre temas judiciales y un noveno sobre diversos temas. Quiere decir que, si ustedes quieren estar informados, creo que lo van a conseguir esta mañana de lunes, 13 de junio. Allá vamos. De todo lo que he visto el fin de semana, lo que me pareció más relevante, con la independencia de los escandalosos del caso argentino, es el hecho de que el presidente Biden, a quien consideramos una persona seria, irresponsable y moderada, le dijo a sus invitados en Los Ángeles, a los mandatarios de la región, que contaba, leo textualmente, contaba con información clasificada, que lo hacía tener una mirada específica y escéptica sobre el desenlace de lo que ocurre en Europa. El riesgo de que esto ocurra, según explicó el presidente Biden, es muy grande y las consecuencias inimaginables. Esto dijo Biden, según han revelado, evidentemente, los presidentes de la región, acerca del riesgo de una tercera guerra mundial. Biden agregó también, sí, perdón, Marcelo, Biden agregó este fin de semana que los avisos que había hecho sobre enero, básicamente, el servicio de inteligencia de los Estados Unidos con respecto a la invasión, habían sido desoídos por gran parte del mundo, ¿no? Bueno, llamando ahora la atención a que estas advertencias deben ser escuchadas. Sí, sí. Bueno, después los planes imperiales de Vladimir Putin continúan. En esta reencarnación que Putin presenta, hemos hablado el viernes de esto de Pedro el Grande, se le ocurría ahora retomar el control sobre los llamados cinco mares, ¿no? que deben ser, a ver, de memoria, te los digo, el mar de Azov, el mar Negro, el mar Báltico, ¿eh? Y me deben faltar dos, ¿eh? El mar Caspio por ahí. Exactamente. Quizás puede ser. El Caspio y alguno más, ¿eh? Y, este, bueno, él había dicho, ¿viste el otro día? Que, de alguna manera, se creía un poco Pedro el Grande, ¿eh? Sí. Que cuando capturan un lugar, no es que ese lugar cae, sino es un lugar que vuelve, ¿eh? A manos de la gran Rusia. Este, y dijo, con toda seguridad, triunfaremos en esta tarea, ¿eh? Mientras tanto, continúa el bloqueo de granos, y hay varios comentarios muy importantes respecto de una eventual crisis alimentaria mundial. Rusia controla los puertos en Ucrania, y no deja exportar más de una cierta cantidad de toneladas de cerebros ucranianos almacenados, y esto genera una enorme preocupación a nivel mundial, al punto tal, al punto tal, que ayer el New York Times publicaba bajo el título Una Catástrofe Alimentaria en Camino, una historia larga y complicada respecto a lo que puede ocurrir al respecto del tema alimentario. Cita, inclusive, el artículo del New York Times a un artículo previo de la revista The Economist, titulado La Catástrofe Alimentaria que se Avecina. Claro. Es más, habló sobre el tema un gran historiador norteamericano llamado Timothy Snyder, que yo he citado aquí varias veces, que dijo que esto es directamente un plan. Dijo Vladimir Putin, se está preparando para matar de hambre a gran parte del mundo. Sí. A ver, también hay, digamos, bombardeos en fábricas que hacen maquinaria agrícola, en puentes para sacar vía terrestre a Polonia o a Rumania parte de los cereales, que es lo que está buscando tanto la OTAN como la Unión Europea, bueno, una estrategia como para suministrar. Bueno, no se puede porque están bombardeando directamente también de los, digamos, como parte de esta estrategia. Claro. Y esta mañana, noticia aquí, al menos en el libro de la Nación, que Rusia está bombardeando depostos de armas en Kiev, que son armas suministradas por Estados Unidos y por Europa, y esto afecta a un país que ya había dicho ese fin de semana que tenía ya problemas con la cantidad de armas con las que cuenta para enfrentar este disparate. Este fin de semana estuvo, no sé si aún permanece en Ucrania, la señora Úrsula von der Leyen, que es la Presidenta de la Comisión Europea, es decir, la Jefa de la Unión Europea, pongámoslo así, para intentar avanzar en algo que yo no puedo entender como aún no ha ocurrido, que es el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. A esto se le agrega, Juan, y chicos, un dato que a mí me resulta muy significativo, obviamente si pasa de las palabras a los hechos, ¿verdad? Ustedes saben que hay tres autocracias muy marcadas en la región, una es Cuba, histórica, la otra es Venezuela, y la otra es Nicaragua. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, está totalmente loco, vamos a ser claros, no es una persona normal. De hecho, se ha sometido a elecciones hace un tiempo, y las ganó como consecuencia de haber encarcelado a todos sus rivales electorales, y los ha encarcelado por bastante tiempo, si para asegurarse que por 10, 15 años no salgan de la cárcel. Bueno, y el tipo tiene, eso se hemos hecho nosotros aquí con Claudio Fantini, directamente históricas, cuando Claudio nos contaba el nivel de extravío, no ya de Ortega, sino de Rosario Murillo, que es su esposa, que está bastante más pirada que él, ¿no? Bueno, según información publicada en varios lugares del mundo este fin de semana, Ortega envió un trámite de urgencia al Parlamento Nicaragüense para que habilite el ingreso de tropas rusas a territorio de Nicaragua. Yo ya les había contado el viernes pasado que la televisión rusa estaba informando sobre estas cuestiones en Nicaragua, ¿no es cierto? De que había un proyecto de Nicaragua para permitir el ingreso de Rusia a Nicaragua bajo el argumento de tener armamento más cerca de territorio norteamericano, ¿no? Ahora, ya directamente, esto fue un tema ya importantísimo ayer, por ejemplo, en el matutino El País de Madrid que ha dicho que el presidente de Nicaragua decreta el ingreso de un número indeterminado de militares y equipos de la fuerza aérea rusa, de la fuerza más rusas, y amplía la participación de ellos en el país, ¿no? A ver, para que ustedes sean conscientes del delirio que es esto, ¿no? Del delirio que es esto. Y a esto se agrega lo que está pasando en Irán. Porque Irán ha desconectado sus relaciones con el organismo que regula la energía nuclear y, bueno, se espera, al menos según han dicho Francia, Alemania y el Reino Unido, una escalada nuclear en Irán de construcción de armamento vinculado con cuestiones de energía atómica. Quiere decir que... Perdón, Marcelo, te agrego una información que tiene que ver con el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, la máxima autoridad que revela el estado de la utilización de armas nucleares y ha dicho, obviamente, que el mundo ve un fuerte aumento en la próxima década de armamento nuclear. Es decir, se espera que tanto Corea del Norte, Irán intensifique mucho, como China, todo lo que es armas nucleares, y esto es una escalada que no se ve desde la Guerra Fría, sea muy peligrosa para el mundo. Correcto. Entonces, en este contexto, acabamos de contarles con Juan, se inscribe lo que está ocurriendo con la Argentina. Y la verdad que, por el momento, hasta que no se me pruebe lo contrario, yo no tengo forma de desconectar las relaciones de la Argentina con Venezuela, bueno, con Irán, evidentemente, los dichos del presidente Fernández en la cumbre de las Américas, y lo que venía ocurriendo en materia de política exterior de la Argentina, tanto en la época de la señora Kirchner, como en los últimos acontecimientos que protagonizó el presidente Fernández, y arriba de esto viene, como diría Maduro, la frambuesa del postre, o de la torta, que es el avión, ¿no? Que es el avión. Bueno, dicho esto, permítame recordar que el presidente volvió de Los Ángeles, y se le ocurrió una idea genial. Se le ocurrió una idea genial. Muy creativo estar presidente. Sí, para explicar el papelón ridículo que hizo frente a los Estados Unidos la semana pasada en Los Ángeles. Dijo, Estados Unidos sabía perfectamente lo que yo iba a decir. Como si eso atenuara, en parte o en todo, el comportamiento y la actuación del presidente en la cumbre. Es como que te diga, che, Juan, vos sos un tipo de no sé cuánta cosa, Ah, pero yo te lo dije antes. Sí, te avisé. El que avisa no es traidor, Marcelo. El que avisa no es traidor. Voy a decir una ridiculez, pero te aviso. Sí, exactamente. La verdad es que el presidente supone, creo yo, que con esta definición atenúa el cuadro de cosas. Es decir, como yo, como es una costumbre diplomática, intercambiar los discursos previamente, yo no dije nada como lo está a nadie, ¿no es cierto? Bueno, obviamente que el presidente ha quedado, digamos, como una suerte de desaforado. Es decir, fue mucho más virulento con Luis Almagro, por ejemplo, y con la OEA, que con Nicolás Maduro, que tiene que explicarnos ahora que hace su avión con los iraníes en Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero bueno, el presidente se ha conformado, que se conforma con poco, con haber planteado esto previamente, y que esto, según él, supongo yo, atenúa las cosas que dijo en la cumbre, ¿no es cierto? Hubo finalmente un acuerdo, o un semi-acuerdo migratorio, entre los países, al cierre de la cumbre de la semana pasada, 19 países aceptaron que hay que hacer un acuerdo histórico para atenuar y atender el drama de los millones de inmigrantes que huyen básicamente de Venezuela, por ejemplo, pero mucho más allá de eso no pasó nada, con excepción de que, por supuesto, quedó la discusión, quedó la discusión sobre los países ausentes, que fue evidentemente el tema más importante de la cumbre. Ahora, en este contexto, desde Irán, el presidente Nicolás Maduro se le dio por elogiar a Alberto Fernández. Entonces, a ver, todo esto parece, hasta parece una casualidad, ¿no? O sea, el presidente Fernández defendiendo a estos países en Los Ángeles, los rusos metiéndose en Nicaragua, un avión venezolano iraní con una tripulación rarísima sin que nadie pueda explicar qué hacer en Ezeiza. Y en este contexto, y justamente desde Irán, el presidente Nicolás Maduro elogiando a Alberto Fernández por su defensa de Venezuela y de Cuba. A ver, si no es un libreto previamente escrito, me van a tener que convencer. ¿Eh? Sí, sí, sí. No, esto de él, no es por casualidad, Marcela. No, no, evidentemente no. Bueno, así que, y es más, es más, Maduro en Teherán definió su propia relación con Irán, planteando que son iraníes y venezolanos compañeros de lucha. ¿Eh? Bueno, y firmó un acuerdo de cooperación en diversos campos con los iraníes por 20 años y además los iraníes le dieron un barco petrolero. ¿Eh? Y esto ocurría al mismo tiempo que le pegaban una flor de paliza a Juan Guaidó en en este en estado de Cogedes, que es un lugar de, en un restaurante en en Venezuela, ¿no es cierto? Bueno, y como para cerrar el cuadro, Daniel Ortega, el el dictador nicaragüense, que ya viene cerrando varias instituciones en Nicaragua, ha cerrado la el centro argentino de escritores. ¿Eh? Ya había cerrado 500 ONGs y diversas instituciones académicas, educativas y demás en Nicaragua, pues ahora ha cerrado el centro nicaragüense de escritores. Bueno, quiere decir que todo esto compone un cuadro que actúa, opera como un caldo de cultivo a las sospechas que todos tenemos desde el día de, desde el fin de semana, cuando se supo que el 6 de junio pasado aterrizó en Buenos Aires un misterioso avión gigantesco, un Boeing 747, que pertenece ahora a una compañía de transporte venezolana, que según los servicios de seguridad norteamericanos perteneció nada menos que a las fuerzas Quds de Irán y que tiene una tripulación de por lo menos el triple de personas de las que trae generalmente un avión de carga y que argumentó que transportaba a Buenos Aires repuestos de autos que es muy fácil porque no nos muestran yo no sabía que las compañías de autos que operan en Argentina traían repuestos de Venezuela o de Irán pero, qué sé yo, por ahí viste que la globalización una gran autopartista Venezuela pero toda esta historia es efectivamente muy rara ¿verdad? Bueno, nos queda para después de las noticias obviamente un repaso del tema del avión que va a ser un tema recurrente durante la mañana de hoy aquí en CNN Radio nos queda un panorama internacional que incluye unos temas importantes como por ejemplo el bombazo de la inflación en Estados Unidos del viernes pasado que fue un bombazo nos queda el tema económico argentino que está también muy complicado y varios temas políticos y demás que vamos a tratar en el resumen segundo capítulo y por supuesto nos queda información que nos va a proveer nuestro querido amigo el señor Juan Dilo Dos datos Marcelo dos datos simplemente Marcelo uno que tiene que ver con la posible visita me parece que es un hecho que puede ser contundente es la visita conjunto de Emmanuel Macron Mario Draghi y Olaf Scholz a Kiev en los próximos días irían los tres presidentes o primer ministro juntos era un hecho obviamente importante por que habían mostrado cierta distancia al conflicto y otra es hoy los diarios italianos están hablando de digamos una negociación que estaría estableciendo el Vaticano con Rusia a ver buscando una negociación de paz veremos por ahora son secretas pero es todo un dato si es también que el Papa Francisco se ha decidido a intervenir en la guerra así que por lo menos en las negociaciones de paz así que son dos datos me parece que suman a tu excelente resumen bueno gracias Juan querido la temperatura es de nueve grados dos décimas la sensación térmica siete grados nueve estamos con cielo algo nublado enseguida estamos gracias hasta las diez de la mañana Longobardi por CNN con la conducción de Marcelo Longobardi CNN Radio AM950 siempre del lado de la información bueno son las seis y treinta y nueve minutos estamos repasando Romy por favor los datos del tiempo esta mañana en la ciudad de Buenos Aires nueve grados dos décimas la temperatura siete grados nueve la sensación térmica humedad setenta y uno por ciento el cielo está algo nublado con una visibilidad reducida a nueve kilómetros por neblina esperamos diecinueve grados de temperatura máxima bueno genial hasta acá hemos resumido con Juan el estado de cosas de Estados Unidos de Rusia de Nicanagua de Irán y Venezuela y ahora seguimos con lo mismo el seis de junio pasado hoy es trece aterrizó en Ezeiza proveniente de la provincia de Córdoba y originamente proveniente de Caracas un avión matrícula Y B corta tres cinco tres uno un Boeing siete cuarenta y siete trescientos M muy grande propiedad aparentemente de una compañía llamada EMTRA SUR con doce tripulantes venezolanos y cinco iraníes o no porque no se sabe si son y son más bueno el avión hizo una escala en Córdoba se acuerdan de la niebla aparentemente la niebla afecta inclusive a los potenciales terroristas ¿no es cierto? y entonces tuvo que parar en Córdoba eso generó una alerta dicen que el avión llegó a Buenos Aires con el aparato de radar apagado había sido rechazado en Montevideo había habido una alerta en Paraguay sobre el avión y según advertencias generadas por Estados Unidos el avión había pertenecido a las terroríficas fuerzas CUT de la Guardia Revolucionaria de Irán obviamente que el tema derivó en un escándalo en Argentina causas judiciales y denuncias de la oposición y por supuesto interrogantes planteados hasta por la AMIA ¿no es cierto? como consecuencia de lo rarísimo del episodio que ocurre por otra parte y esto no me parece menor en este contexto que hemos descrito con Juan tan temprano ¿no es cierto? ahora este ahora están viendo qué hacen con los tripulantes si se pueden ir o no si el avión se queda porque tiene pedidos de investigación por parte de fuerzas internacionales así que bueno nada es un tema muy largo que vamos a tratar esta mañana con detalle no me quiero detener ahora en el tema porque sería muy largo daría solamente para un resumen el tema del avión y como les quiero mencionar el resto de los temas lo voy a dejar por el momento en este título digamos pero un avión que había estado mucho en Ciudad del Este donde ustedes saben que hay denuncias respecto de la participación de gente no especialmente presentable es decir la verdad que si algo le faltaba digamos a la Argentina era tener este interrogante respecto de que hacen acá en nuestro país un avión raro lleno de venezolanos raros de iraníes raros que dicen transportar repuestos de autos ¿no? en este contexto mundial en este contexto mundial muy raro antes de seguir es un gusto saludar al señor Nicolás Singer un gustazo Marce ¿cómo andamos? ¿qué pasó Marce? acá estamos acá estamos no arranca allá va ahí no arranca pero allá vamos bueno eso menos mal que tenemos el destino bueno sí exactamente tenemos el destino y el camino nos falta el auto nos falta el auto les voy a contar un poquito el complicadísimo panorama económico financiero que presento esta mañana en la República Argentina el ministro de Economía Martín Guzmán debía viajar a Canadá a una reunión de mineras y ha resuelto no viajar ¿no es cierto? claro imaginamos por qué a ver ¿iba ir Culfas? claro perdón Marcelo iba a ir Culfas tachado iba a ir la secretaria de minería que dependía de Culfas tachado y el ministro un absoluto papelón en una cumbre minera que iba a la Argentina a presentarse y no va ninguno de los tres funcionarios ninguno de los tres bueno el dólar blue tocó el viernes los 210 pesos el dólar contado con liquidación que se copia en las empresas para transportar fondos 227 un banco central exhausto que en el mes pudo comprar solamente 27 millones de dólares con los bonos atados a la inflación es decir los bonos con ser que están muy afectados ¿saben qué? perdón vuelvo para atrás de los casi 6.500 millones de dólares que entraron en la Argentina en lo que va del año o mejor dicho que compró el banco central en lo que va del año solo pudo quedarse con 903 millones es decir nada ¿no? nada y con los bonos efectivamente muy afectados y esto implica por supuesto que la gente que se va y que vende los bonos que no renueva los bonos en pesos un tema sobre el cual deberá dar explicaciones no ofrecerlas sino darlas directamente porque para eso no hemos convocado acá CNN para que explique este asunto arriba de esto el ministro de economía Martín Guzmán culpó a la oposición de los rumores respecto de que podría haber un default de la deuda en pesos ¿no? a ver todo el mundo sabe que esa bola de deuda en pesos en algún punto va a ser impagable pero la culpa la tiene según el ministro Guzmán la oposición a quien responsabiliza a quien criticó por la gran irresponsabilidad de hacer circular versiones sobre el tema consumo y actividad que bueno que muchos que digamos no repuntan consumo de carne el más bajo en 100 años en la Argentina 47 kilos por persona por año tasa de inflación de mayo que se va a conocer esta semana a mitad de semana supongo y obviamente problemas con el gasoil que no se han resuelto hay aquí tengo visto no se han visto la foto que publicó la nación sobre la enorme cantidad de limones que van a ser tirados como consecuencia de la falta de gasoil y arriba de esto y yo presumo que impulsados por el gobierno los CGT y algunas agrupaciones sociales piqueteras mil disculpas pero todavía estoy empieces a toser ahora no no estoy estornudado estornudar estornudar es una cosa inevitable si sale sale no se puede uno trata de detenerlo pero es imposible y menos con el estado que yo tengo bueno decía que la CGT y los grupos sociales podrían emprenderla pronto una marcha contra las empresas en lo cual nos viene bárbaro bárbaro genial muy oportuna Marcelo de que las empresas son obviamente formadores de precios bueno a esto se agrega el gasoducto el tema del gasoducto vamos a ponerlo en claro porque gasoducto no hay el sueño de un gasoducto vendría a ser el sueño de tener algún momento bueno saben ustedes que declaró finalmente el viernes pasado el ex ministro Matías Gulfas que dijo que él no vio un tema de corrupción sino que lo que vio fue una discusión de carácter político y que él se molestó con la señora de Kirchner porque consideró injustas sus acusaciones hoy el lunes va a declarar el señor Antonio Pronsato que fue el primer funcionario que renunció antes del escándalo de Gulfas y demás y de los dichos de Cristina Kirchner por supuesto ya parece historia antigua no? la lapicera y toda esta historia pero va el tipo que tenía el gasoducto a cargo va a presentarse como testigo ante el juez Rafecas hoy lunes bueno dicen que el gasoducto va a quedar a cargo de Martín Guzmán lo cual constituye como ustedes sabrán toda una garantía voy comprando garrafas Marcelo me voy a buscar una garrafa para el invierno tanto Martín Guzmán como el secretario de Energía el señor Darío Martínez van a estar a cargo del gasoducto ahora si tranquilo está la señora de Kirchner y su grupo vamos a decir empantanando resistiendo el hecho de que el gobierno le pague a la compañía Techin de un anticipo para que comience la construcción de los caños no es cierto ella no quiere que le paguen quiere que Techin los haga de manera gratuita lo cual nos parecería genial así que desde este programa le pedimos a Techin que done por ejemplo 500 palos verdes de caños y sus respectivas válvulas de unión todo 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 exactamente así que bueno tenemos una discusión super interesante sobre el gasoducto pero por supuesto lo que no tenemos es un gasoducto que dijo sabiamente el doctor Melconian sobre el asunto que si seguimos judicializando temas vaca muerta va a quedar enterrada bajo el piso lo cual tiene razón bueno pasando al terreno de la política les cuento que la señora Kirchner según he leído ha dicho ella o su gente en el senado que por el senado no pasa me refiero a la boleta única que fue votada la semana pasada aprobándola por supuesto en la cámara de diputados de la nación bueno ocurrió una conversación entre Javier Milley y el expresidente Macri que hoy cuenta cuenta los diarios de esta mañana y dicen que Milley le planteó al expresidente Macri ir juntos en 2023 no hay una respuesta de Macri sobre el tema pero el asunto generó reacciones tanto en el PRO como en la UCR como en la coalición cívica que fueron anticipadas por la doctora Carrió que de visita en la provincia de Jujuy dijo el viernes pasado que Javier Milley era un genocida con esta definición de genocida ella conectó el asunto con la visión que tiene Milley sobre la cuestión de la venta de órganos argumentando que si eso se hubiese permitido en Argentina habría crímenes y delitos para robar los órganos a las personas yo no sé si el tema da para tanto pero ciertamente la propuesta de Milley obviamente fue un obra de un verdadero lunático ¿no es cierto? ahora ¿qué quiere decir que la doctora Carrió califique anticipadamente de genocida a Javier Milley y que está obturando una negociación? o sea yo te digo por ejemplo que dentro de un rato vamos a hablar con fulano de tal y yo digo previamente que me resulta un nazi y bueno ya no voy a hablar nada porque con nazis uno no habla me parece que lo de la doctora Carrió fue un dardo anticipatorio a una negociación en la que va a quedar solo Macri en el caso de que ocurra ¿no es cierto? hubo muchas versiones este fin de semana sobre sobre una ruptura en la cúpula de Juntos por el Cambio bueno también habló este fin de semana bueno hubo un acto vieron de Milley que fue medio un fracaso en el estadio del Porvenir en Herbie 1500 personas cantó el DIPI bueno no funcionó bueno la verdad es que también es cierto que una campaña política lanzada con actos y todo un año y medio ante una elección nunca se había visto digamos no es decir llega un momento en que la gente se va a pasar todos los fines de semana de acá un año y medio siendo actos ¿no es cierto? bueno habló Máximo Kirchner esto ocurrió también la semana pasada en Urlingan Provincia de Buenos Aires inaugurando una él dijo bueno esto es una maqueta ¿qué dijo Churchill? ¿qué dijo Churchill? dijo no porque viste que habla Máximo y es como nada estratégico fue esos discursos que da Máximo a media lengua viste que parece que se ríe todo el mundo bueno presentó una maqueta de un hospital y advirtió a los medios que era una maqueta por si los medios y los periodistas se confunden y no logran distinguir una maqueta de un edificio pero bueno puso la piedra fundamental de una maqueta de un futuro hospital también habló ustedes lo recordarán el primer ministro de educación que tuvo el presidente Fernández Nicolás Trota que dijo que el presidente lo decepcionó bueno y tenemos una última encuesta que se publica esta mañana en Clarín de la consultora Management and Fit que es un desastre ¿qué? ¿qué dice la encuesta? un desastre un desastre sí un desastre un desastre en términos del ánimo y la decepción general de los argentinos bueno temas judiciales rápidos hoy estapa de la nación que en la causa de famosa causa de vialidad en la causa en la que se investigan los contratos a Lázaro Báez en Santa Cruz la señora Kirchner podría enfrentar un pedido pedido de condena de entre 5 y 16 años de prisión las señoras Rocío Fernández Peruil Florencia Fernández Peruil Sofía Elizabeth Pachi y Estefanía Domínguez amigas todas ellas de la señora esposa del presidente deberán declarar en la causa del Olivos Gate tienen prisión preventiva los agresores de Tiziano Gravier el hijo de Valeria Massa y Alejandro Gravier por la brutal agresión que sufrió la semana pasada en Rosario vamos a hablar después con Nico sobre el caso de Sebastián Villa siendo que el juez ha rechazado el pedido de captura que el fiscal emprendió sobre él bueno sigue habiendo una importante controversia por esa compulsión de la Argentina por la controversia con el tema del lenguaje inclusivo que fue bueno prohibido en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires por la ministra Soledad Cunha y obviamente por el jefe de gobierno Rodríguez Larreta y por supuesto el conjunto del kirchnerismo ha salido a criticarla duramente bajo el argumento de que esta prohibición obtura cuestiones vinculadas con la igualdad de género y demás yo lo que veo acá más bien es una cuestión política es decir viste esta compulsión del kirchnerismo cada distrito educativo puede imponer sus plateos ideas y eventualmente reglas en este caso hay inclusive algunas sanciones para los docentes que insisten con el asunto pero está la compulsión del kirchnerismo a polemizar con todo que estamos ahora polemizando alrededor del lenguaje inclusivo en la ciudad de Buenos Aires ha habido la semana pasada se conoció el dato anoche 36.800 casos de coronavirus uno ha sido evidentemente el que me afectó a mí este y han fallecido 21 personas una cifra bueno algo menor un 20% menos 20% bien Romy 20% pues como 50 y pico mil la semana pasada así que efectivamente una caída una caída importante bueno saben ustedes que el gobierno norteamericano ya eliminó esto ya rige desde anoche el test de COVID para tomar un vuelo a Estados Unidos creo que no aplica si uno entra por auto ponerle algo así pero para los llegados a Estados Unidos por avión efectivamente efectivamente ya no no aplica más y les hago un brevísimo pero brevísimo repaso internacional que incluye inflación en Estados Unidos correspondiente al mes de mayo 1% anualizada 8.4 esto es la inflación más alta en Estados Unidos en los últimos 41 años bueno la comisión que investiga el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero pasado ha determinado que hubo efectivamente un intento de golpe de Estado que fue resultado directo del esfuerzo del presidente Donald Trump hoy hay otro informe hoy sigue el informe esta mañana porque no es en Estados Unidos este de quien de quien inclusive se dijo su hija tuvo que explicar si fue cierto o no que trató de mandarlo colgar a Mike Pence todo muy civilizado saben ustedes que la justicia de Bolivia ha condenado a 10 años de cárcel a la expresidenta Janine Áñez que sustituyó al presidente Morales en ese contexto de convulsión que tuvo Bolivia luego del comportamiento de Morales respecto a su periodo no ajustado a la ley esto ha generado protestas divisiones e inclusive algunos sectores de la región que han salido a defender a la señora Áñez acusada de golpe de Estado el Papa suspendió un viaje a la África el argumento tenía que ir dentro de un mes a Sudán del Sur y a la República Democrática del Congo saben que en Sudán hay un despelote monumental que no me va a caso pero lo cierto está que por supuesto como consecuencia de que faltaba un tiempo para esto y que el argumento del Papa es que le duele la rodilla hay o se han extendido este fin de semana muchas versiones respecto de la salud del Papa y por quien no quiere no quiere operarse hubo ayer domingo un anuncio de un grupo de senadores de ambos partidos de Estados Unidos para buscar anunciar algún acuerdo sobre algún nivel de control de armas correcto no es lo buscado lo deseado por Biden pero es un paso importante sobre todo porque en principio se obturaría la venta de armas a personas que nos están bien en la cabeza digamos sería por lo menos un avance bueno después Juan nos va a hablar más tarde de Emmanuel Macron que se le complicó la vida elecciones complicadas para Macron casi empatado ahí con la izquierda unida exactamente que es la que conduce el señor Melenchon que es nuestro amigo el amigo de los altibankis exactamente más que nunca que está la izquierda unida Marcelo exactamente y la última que les cuento es una gran noticia es que finalmente el parlamento europeo le puso fecha a la finalización ya definitiva de los motores a combustión o sea de los motores a nafta digamos 2035 2035 a partir de ese año todos los autos que se produzcan deberán ser eléctricos o a hidrógeno o a hidrógeno avance en eso exactamente bueno gas no Marcelo te aviso 2035 ponerle fecha de caducidad al gasoducto si la terminamos en 2035 no va a servir Marcelo es lo que decíamos el otro día si no le metemos pata nos vamos a meter vaca muerta en alguna parte bueno señores hemos presentado un resumen con Juan bastante completo creo yo del estado de cosas de la Argentina del mundo en este muy complicado día jueves 13 de junio y antes de las noticias le vamos a pedir alguna explicación también como la explicación del señor Nicolás Inger vamos vamos